Ahí lo tenemos, échale conejo, échale conejo, hágalo sin la jugada, casi se le ponía con la mano pero alcanzó a caer encuartada, vamos soltándola, ordenadamente, échale, échale Reginaldo, háblele ese retinto cabos negros. Hable, háblele porque lo alcanza, aquí ya Cárdena, Cárdena Clara, cornea abierta, ganadería de los dos socios, vamos viendo conejo, léscale por ahí el moro, ahí le viene Chapín, otro de los moros, oro carbonero, el arabito, paseándolo en medio ruedo y jugándole a los cuartitos, vamos viendo Marcos. A ver Chapín, búscase en el moro arabito, ánimo, ánimo, ánimo conejo, a ver yucateco, aviéntate unas bombas de las que dicen allá en Yucatán, gente, animales son un poquito de lo que juegan también allá ustedes, poco diferente, probablemente similar, pero un poco diferente. Ánimo, don Pedro, venga de ahí. No se decidió atenderlo para ir un buen lazo cabecero, así es que Chapín, vamos viendo a ver conejo. Ánimo, ánimo mis amigos de caballo, le gustó el moro, le gustó el moro, le gustó el moro, le gustó el moro. Ánimo, reginaldo, estos amigos son los ganaderos y son los organizadores, échele al cuaco, échele cañas al tercio deseándose en el rancho, no se lo vaya a laver la carga, porque ustedes son los que hacen lucir las jugadas, así es de que échele ganas. A ver amigo, don Pedro, púscase con un buen lazo cabecero, a ver Marcos. Alcanzó en cuartado. Hasta calipear a Cusma, con la grandeza del Bajío. ¡Manda y yo! Ánimo, ánimo, no se va a enredar conejo. Uno y uno, pónganse de acuerdo, los dos moros, a ver cuál es el que se decide. Uno y uno, entrele Chapín en ese morito, morito carbonero, ahí le viene, le gustó el tosteñado, échele, échele ganas. Se alcanzó un poquito largo, don Pedro, vamos aflojándole a ver si se logra salir, para que no se nos enrede más esta vaquilla. Ánimo, ánimo Marcos. Vamos viendo a ver si la lograron limpiar un poco ahí los amigos caparales, luzcanle por ahí el gabán. Mira, para que la logren un poquito limpiar, ya que andan haciendo estorbo. Por ahí esas reatas andan arrastrando y haciendo nada más estorbo. Ahora sí, limpiecita les ha quedado, luzca ese conejo, luzca ese conejo, en sus propios ejemplares. Ya le va el saludo, mi copa Gallego. Así a lo cortito que se vea bonito. ¡Vámonos hasta el bello acá, compa! Échele ganas. Cinco minutos más por jugar. Ánimo, Chupín, ánimo, Chupín. Él le sale al árabe. Ánimo, Marcos. Parece que va a ser bueno, Marcos, amárrele las vueltas a su caballo. Ájale, ahí está, lazo bobotero. Ahora sí. Acederándose, buen lazo bobotero. Y es el que comanda la jugada. Así es de que se encabezó el noitiel. Y vamos buscando la forma de cómo pegarlo. Compañeros de cuadrilla. ¡Ánimo, Buen ruido, no venga de ahí! ¡A ver, Don Pedro! ¡A ver, Don Pedro! Vamos buscando la forma de cómo hacer lucir la jugada mis amigos de caballo Para que se vea bonito, con un bonito piel tendido Para que se luzcan ustedes mismos Pasa por ahí esta vaquilla de largo y no le logran vender ni pegar el piel Pero lo vuelven a intentar, vamos viendo de qué forma lo logran pegar Ahí le viene Chopin Ánimo, uno y uno mis amigos de caballo, échale ganas peoradores Porque el tiempo se va Ánimo de Pedro en la pasadita Que se vea la experiencia Jálese como de que no, jálese el que los decía Jálese el señor Pedro y la verdad Ahí está la respuesta del público Ahí le vendan poquitos pero los aplausos Ahí están los amigos de caballo, te entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!